leyendo los textos y el cambio a esa impresión cuando ustedes trabajan con los discursos o cuando la leyenda es plenamente diferente. Entonces estos materiales para las universidades son de gran importancia y ponerlos sin discusión justamente en los espacios académicos es llevarlos a los espacios que les corresponde para ser contextualizados y para ser transformados. Otro ámbito que tenemos desde luego es que contamos, por ejemplo, esta red contaría con una emisora, entonces contaría con espacio para hacer divulgación a través de Radio Nacional de Colombia y Radiónica de todos los eventos y actividades que se realizan y estaría soportada también por sus páginas web. La propuesta de organización y colaboración, bueno, partimos de que es importante para estar en la red que la gente tenga capacitación. La invitación es que personas que quieran involucrar o quieran participar en la red se registren en la Fonoteca Nacional de México para que hagan el diplomado en documentación audiovisual y desde allí poderles estar invitando a los diferentes eventos y actividades que se están realizando y desde luego para que queden inscritos en la red. Uno de los propósitos claros de esta red es la capacitación de las personas porque no es lo mismo una persona con experiencia en documentación bibliográfica no tiene las mismas habilidades para manejar documentación sonora y audiovisual. Es necesaria una capacitación y esa es una de las cosas claras que proponemos con esta red. Entonces, a distancias, bueno, pues aquí hay varios antecedentes que ustedes pueden consultar, pueden tener como referencia para que se motiven y se vinculen. Pues entonces aquí ya la conclusión sería que las personas que estén interesadas en la red se comuniquen simplemente ustedes nos dicen que están interesados en la red, yo les tomo todos sus datos. Nosotros estaríamos previendo para el año 2013 una reunión con las personas que están interesadas en vincularse a esta propuesta de red, pues para ya consolidarla y definirla. Ese es como, digamos, el paso a seguir. Y también podrían comunicarse desde luego con la Universidad Complutense de Madrid, con el profesor S. Siepe, a quien van, ven ustedes el correo de él, o con la Fonoteca Nacional de México, la señora Rodríguez, que aquí también ven el correo de ella, pues para que ustedes se remitan a la entidad que ustedes consideren para requerir la información pertinente sobre esta propuesta.